Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la institución Christian Barnard de Villa, del aula de tercer año secundaria. Quien les habla es el chofer del bus, el profesor Julio Emilio Sánchez Milga Yauli, quien le llevará de visita por diferentes distritos sin gastar un sol. Y a la velocidad de la luz nos trasladaremos para dejar atrás las cuatro paredes del dormitorio, del cuarto, de la sala, de la casa, que ya estamos cansados de verlo. Así que, queridos estudiantes, acompáñenme a este viaje, a este viaje de nuestros distritos. Lima Metropolitana es la provincia que tiene más distritos. No sin antes, no sin antes, lavarse las manos antes de comenzar con cualquier actividad, respetar las opiniones virtuales, silenciar tu micrófono y activa tu cámara toda la clase. Y esta es de mayor importancia también. Participa activamente, responde las preguntas, opina acerca del tema, pregunta sobre tus dudas o inquietudes del tema. Con ello obtendrás tu nota de participación activa de cada clase virtual. No te vayas a olvidar, continuamos entonces. Entonces, recuerda que este curso, este viaje, llega gracias al área de ciencias sociales, en el cuadro competencia, capacidad y el propósito del día de hoy es conocer más sobre los lugares donde no desenvolvemos, que son los distritos de Lima. Son tantos que solamente conocemos el nuestro. Y eso, ni siquiera conocemos todo. Ni siquiera conocemos todo nuestro distrito. Y menos nuestra zona, que es maravillosa, tiene Loma. Ya lo vamos a conocer ya, en su del mismo momento. Así que, ¿en qué distrito nos habíamos quedado del viaje, queridos estudiantes? A ver, Tomaya, ¿en qué distrito? Felipe, ¿en qué distrito de nuestro viaje nos hemos quedado? Chan, 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 chan. A ver, ¿qué distrito nos quedamos? Ya hemos viajado por Chosica, hemos tocado rock en el Agustín Rock. Hemos estado en Huachipa, al costado también en Atelitarte con la jirafa. Nos hizo recordar nuestra loza, que también es igualita. La loza donde está la jirafa y el elefante, ¿sí? Con su mascarilla. Hemos recordado Breña, Pueblo Libre, Jesús María. También hemos visitado a Manco Capac. Y hemos ido un rato a la Cachina. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, San Miguel, con el Parque de las Leyendas, la Costa Verde, el Lince. ¿Dónde nos hemos quedado en nuestro viaje, queridos estudiantes? Apúrense, que se nos está gastando la gasolina. En Cianeguilla. ¿Dónde, Andrea? Andrea, por favor, apúrate que el Policía de Tránsito nos está mirando. En Cianeguilla, profesor. Muy bien, Cianeguilla. En la número treinta y... No, pero no soy Andrea, soy Brenda. Acá nos habíamos quedado... Ah, disculpa, Brenda. Brenda, siempre corrigiendo. Muy bien, Brenda, está bien, discúlpame. Ahora sí. Entonces, nos habíamos quedado acá. Ya ven, ya llegó el catre botellera. Botella, botella. Ahí ya. Después hablo con él. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en Cianeguilla. Habíamos dicho que es un distrito campestre. Miren, es una zona de verdor. Así, la familia viaja a este lugar para desestresarse, para pasar momentos muy bonitos. Miren, alquilando caballo, cuatrimotos, en la piscina, o estando en un paisaje, pues, andino. Es maravilloso. Esta es una construcción reciente, ¿no? Ya lo habíamos desarrollado en la clase última. Entramos, así es que, a este distrito, que seguramente las quinceañeras, es decir, entre ellas ustedes, seguramente, quisieran hacer su sesión de fotos, ¿sí? Y, bueno, y acá veinte años seguramente lo van a visitar cuando esté enamorado, ¿no? Y acá todavía veinte años, treinta años, porque todavía no están pensando en eso ustedes. Menos José Carlos, que todavía sigue con los cachaquitos todavía. Muy bien. Y sigue todavía cantando Zapito. Muy bien. Vamos, entonces, este distrito es uno de los más bonitos de Lima Metropolitano. Acá lo tenemos. Barranco, es hermoso este distrito, que tiene unas casonas, unas casonas modelo europeo, porque acá vivían, pues, algunos extranjeros. Miren, vamos a recorrer, vamos a recorrer este distrito de Barranco, y acá le presento, miren, este puente. A ver, por su nota del día de hoy, el puente más famoso de Lima Metropolitano. El puente de los suspiros. Un ratito, a ver, a ver, voy a ponerme... Ya, ahora sí. A ver, ¿quién va a participar? El puente de los suspiros. Levante la mano del Zoom, porque si no todos hablan y a nadie le escucho. A ver, ¿quién va a participar? Levante la mano del Zoom. A ver, muy bien, Brenda Siomar, adelante. Te escucho, Brenda. El puente de los suspiros. Brenda, puente de los suspiros. Muy bien, Brenda, puente de los suspiros, lo has identificado. ¿Sabes qué? Cuando es la primera vez que cruzan este puente, hay un, acá hay un, vamos a decirlo así, una leyenda. Y si vas a cruzar por primera vez este puente, tienes que cruzarlo conteniendo la respiración, ¿sí? Y un deseo, pidiendo un deseo, ¿sí? Entonces, cruzan, cruzan el puente conteniendo la respiración y se dice que ese deseo se va a cumplir, ¿sí? Miren, este puente maravilloso del año 1164. Muchas veces fue errado, pero este es el lugar, este es el lugar visitado por los enamorados, ¿no? Barranco es un distrito romántico. Todo enamorado, todo enamorado no debe dejar de visitar este lugar, ¿no? Por eso se llama el puente de los suspiros, porque los enamorados están suspirando al pasar por este lugar. Y fíjense que por acá hay una rejita, una reja ahora se ha vuelto de moda colocar unos candados acá y le colocan el nombre del ser querido, el ser amado, ¿sí? Le colocan el nombre por acá, por esta parte, ¿no? Por esta parte hay una reja, acá está la rejita, y dejan candados abiertos, a veces cerrados, pero nadie los toca, nadie los toca, y respetan, digamos así, las creencias que tienen sobre ellos, ¿sí? Acá también está la iglesia de Ermita. Se dice pecadores, porque por acá está el mar, unos pescadores se perdieron en un día nublado. ¿Y sabes quién lo guió? Dice que de la iglesia salió una luz, y con esa luz se guiaron los pescadores y llegaron, pues, a la costa. Imagínate. Y si observas, por acá hay una pequeña plaza, donde está Chabuca Granda, ¿sí? Hemos visitado estos lugares con tus compañeros en tiempos normales de colegio, y de repente era una promesa visitar también en el curso de geografía. Y, miren, acá también está debajo del puente, debajo del puente se llama la bajada de baños. La bajada de baños. Tú recorres este lugar, bajas, y hay un pasaje estrecho que te lleva a la playa, te lleva al mar. Se llama bajada de baños. Es hermoso, acá está, miren. Este es la bajada de baños. Este es la bajada de baños. Es bastante estrecho. A veces en los bordes venden algunos productos. Vas, vas por este camino, y hay un recorrido. Cruzas el puente de la Costa Verde, y ya estás en el mar. Es muy hermoso este lugar. Y tenemos, miren, el Museo Pedro de Osma. Museo Pedro de Osma. Interesante lugar, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre Barranco? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Quién ha ido a Barranco? ¿Quién conoce Barranco? ¿Quién ha estado en Barranco? ¿Alguna experiencia? ¿Puntos por contar su experiencia? ¿Cuál es lo más? Uno, dos. Adelante, Diego. ¿Cuál es lo más resaltante del Museo Pedro de Osma? Ah, muy interesante. Es un museo de época republicana. Lo más resaltante del Museo Pedro de Osma es, miren, la arquitectura que tiene. Las columnas, miren, sus paredes en alto relieve. Se trata de una familia. Miren, imagínense, todo este museo era la casa de una familia. Antiguamente, las casas eran enormes. El Barranco ha sido habitado por personas de clase A. Profesor, está muteado. Ya está. Ya lo solucionamos. Lo que pasa es que hemos entrado en un trance de recuerdo de la familia Pedro de Osma, que al parecer ahí venan, y entonces un efecto paranormal nos ha sacado de nuestra sala de estudio. Así que compartimos, compartimos nuevamente, por favor, la familia de Pedro de Osma, que se tranquilice. No vamos a entrar, solamente lo estamos mirando por afuera. Y bueno, acá está. Pedro de Osma. Es una familia muy renombrada en Lima. ¿No? Muy renombrada. Muy bien, queridos estudiantes. Es hermoso la baja de años. Cuando llegas, acá hay un pequeño mirador, observas todo el mar, relajante. Ir a Barranco, que es los estudiantes, es un, digamos, es un día placentero. Es hermoso. Vegetación. Es más, les digo que debajo del puente, debajo del puente de los suspiros, por este lado, vamos a ver, por este lado hay un pequeño túnel, donde hay imágenes, pinturas, y las quinceañeras, dieciocho añeros, los matrimonios, las parejas enamoradas, tienen sesiones de fotos. ¿Ya? Así que cuando estén enamorados de acá, 20 años, 30 años, más o menos, no se os vayan a olvidar recorrer Samanés, por favor, Barranco. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, su compañero Kim participó, le estoy colocando su nota, todos aquellos que preguntan, respondan, opinen, cuente sus experiencias, también. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. Barranco. Y miren, miren lo hermoso. A ver, ¿quién me quiere comentar las imágenes? ¿Quién me quiere comentar las imágenes? Adelante. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. A ver, adelante. Ahí, continuamos. Miren, Barranco, Barranco, su mismo nombre lo dice, es una, digamos, es la terminación de la parte continental de manera abrupta, de manera abrupta. Es un barranco, también llamado acantilado. Y miren, miren, esta, esta imagen. Esto es la Costa Verde. A ver, en la parte inferior, miren, si observan un auto. Ahí está la carretera para, que se llama la Costa Verde. Y miren esta construcción. A ver, vamos a pedir las opiniones. A ver, pedimos la opinión de Apasa. Apasa, ¿me escuchas, Apasa? Apasa, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, Apasa, ¿qué opinas de esta construcción? Mira, un hermoso edificio. Pero, ¿tendrá algún problema, algún peligro? Escucho, Apasa, voz fuerte, por favor. ¿Habrá algún peligro o ninguno? ¿Está seguro ahí? No tenemos cuadro de diálogo del chat, así que, por favor, no hay forma. Tienen que responder todos, participar todos. A ver, ¿algún peligro, alguna opinión sobre esta construcción? Pregunta libre. Sí, sí es peligroso porque por cualquier temblor o terremoto se puede caer. Muy bien, eso. Y el suelo de Barranco es inestable. Es más, en muchas ocasiones se han caído rocas a la carretera, al parabrisa de los autos y ha ocasionado tragedias. ¿Sí? Ahora, ¿qué están haciendo para que no se caigan las rocas de estos lugares de Barranco? Están colocando mayas. ¿Tienen mayas? A pesar de que se están colocadas, igual se van. Mayas, muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo para poner la nota? La geomayas, muy bien, la geomayas. Ahora, Herrera, te cuento también, Herrera, que a pesar de que colocan, no le dan mantenimiento. Y el frito, el calor lo debilita. ¿Qué podemos hacer con estas personas, Herrera? ¿Qué podemos hacer con estas personas que construyen tan al abismo? ¿Se puede hacer algo, Herrera? No sabía decirle, la verdad. Supongo que deben tener más cuidado a la hora de transitar por esas zonas. Muy bien, Herrera. Mayor cuidado, ¿no? Y también mayor cuidado en la construcción. ¿Cómo le van a dar una licencia? ¿Cómo le van a dar permiso para que construya un edificio al borde? Y esta construcción ocasiona también que parte del acantilado caiga. Herrera, ¿tú has ido al Arcomar? Sí. Y te cuento que el Arcomar está en la misma situación. El Arcomar está en la misma situación. Un terremoto, un terremoto en Lima, el Arcomar es uno de los primeros que cae. Imagínate. Muy bien, queridos estudiantes. Eso se llama irresida. El terremoto no mata a nadie. Lo que va a matar es la negligencia, el descuido de los humanos. Eso es lo que mata. Muy bien, queridos estudiantes. A ver, y el Museo de la Electricidad. ¿Quién ha ido al Museo de la Electricidad? A ver, muy bien, Dayana, te estoy colocando la nota de tu participación. Sigue participando para que esos casilleros vacíos se sigan llenando. Muy bien. Perfecto. A ver, aquí ha ido al Museo de la Universidad, al Museo de la Electricidad. Nadie, nadie, muy bien, les cuento que el Museo de la Electricidad es un museo que ha sido instituido por Petro Perú, en el cual se le enseñan a los estudiantes cómo funciona la energía eléctrica, cómo se produce la energía eléctrica. Inclusive, hay artefactos de hace años, cómo era un televisor hace 20 años. Era un televisor pesado, ocupaba espacio, parecía un escritorio. Cómo eran las radios, cómo eran los tonalizos. Te escucho, te escucho. Adelante, Herrera. Está inaugurado desde el año 2004. Es un poco antiguo. Así es, imagínate. Es antiguo. Allí se encuentra, por ejemplo, también un foco enorme que te enseña cuánto consume una cocina eléctrica, cuánto consume una plancha, un televisor. Entonces, también promueven el uso racional de la electricidad. Así es, queridos estudiantes del Museo de la Electricidad. Muy bien, queridos estudiantes. Y acá tenemos una vista panorámica de lo que es la Costa Verde. Miren, hermoso panorama. Hermoso panorama. Barranco también tiene playas, sí, para visitarlas. Y le decía de estas construcciones, miren, al borde, al abismo, esperando que haya un terremoto para que podamos contarlo como desastre. Miren, ¿alguna opinión sobre ello? Preguntamos a Arias Murillo. ¿Qué opinas sobre las construcciones de los edificios de la Costa Verde? ¿Qué opinas? Que son un poco peligrosos por estar muy cerca, pero al mar. Así es, peligroso, vaya. Es muy peligroso, no solamente para los dueños de edificios, sino, imagínate un día de verano en agua dulce. Un día de verano en agua dulce en la Costa Verde. Estamos hablando de miles de personas. Y en caso haya un terremoto, en caso haya un tsunami, indudablemente el escape, la salida de las personas, se va a complicar porque todos estos edificios van a venirse abajo. Muy bien, continuamos entonces, continuamos, continuamos. Y nos vamos a chorríos, hablando de agua dulce. Te escucho, te escucho, Adriana. Profesor, ya le envié los cuestionarios en Word, así, en mensajería. Muy bien, muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Continuamos entonces con la clase. Muy bien, y estamos chorríos. ¿Por qué se llama chorríos? Porque se dice que de la Costa Verde, de la Costa Verde, vamos a retroceder, vamos a retroceder. En la Costa Verde se filtraba agua. Y como esa filtración de agua tenía la forma de chorríos, o como que chorriaba, es por eso que le pusieron el nombre a este lugar cerca, Barranco Chorrillos. Y Chorrillos tiene el único ecosistema de Lima Metropolitana. ¿Cuál será ese único ecosistema de Lima Metropolitana? A ver, ¿quién me dice? Por su mente. ¿Pantanos de Villa? ¿Cómo se llama? ¿Pantanos de Villa? De Lima Metropolitana. ¿Pantanos de Villa? A ver, te escucho fuerte, por favor. ¿Pantanos de Villa? Adelante. A ver. ¿Pantanos de Villa? ¿Pantanos de Villa? Muy bien, los pantanos de Villa. Muy bien, Diego, los pantanos de Villa. Por afuera se ven matorrales, ¿sí? Porque también hay una avenida por ahí, ¿sí? En una carretera. Pero adentro hay cuatro lagunas hermosas lleno de aves, ¿no? Lleno de aves, incluso hay serpientes también. Muy bien, queridos estudiantes. A ver, ¿quién me puede explicar sobre esta parte? Tres segundos. A ver, Rosales. Te escucho, Rosales. La playa de Guadulsa. Adelante. También hay los pescadores. La playa de los pescadores. En la playa Villa. A ver, vamos a escucharle primero a Diego, a Diego Rosales. A ver, Diego Rosales, continúa, por favor. Diego Herrera. Creo Aguadulce, ¿no? Playa. Aguadulce. Aguadulce se llama esta playa. Y ahora, ¿qué? Ahora, en caso de cismo, ¿cuál puede ser la consecuencia para estas personas? Diego. Ah, no, es una playa cercana. Claro, es una playa cercana a nosotros, más habitantes de varios distritos van a esta. Es una playa muy cercana a varios distritos. Muy contaminada. Aunque, lamentablemente, por la excesiva cantidad de personas que van, pues, es muy contaminada. Exacto. Muy bien, Diego. La contaminación, ¿no? La contaminación. Tienes toda la razón. Está muy contaminada. Y aún así, bueno, por la población y la necesidad de recreación, la familia va. Muy bien, Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama esa playa? La playa se llama Aguadulce. La playa se llama Aguadulce. Ahora, recuerden, ¿quién se baña en una playa? ¿Quién se ha bañado en una playa? Que no sea Aguadulce. Yo. ¿Qué playa te ha bañado? La de Barranco. Y ya, ahora, yo les pido que diferencien lo que es playa y lo que es mar. ¿Saben por qué? Porque playa, el concepto de playa es terreno cerca al mar. Este terreno puede ser pedregoso, puede ser arenoso o puede ser pantanoso. Entonces, a veces decimos, me he bañado en la playa Aguadulce. Y nadie se baña en la playa. Nos bañamos en el mar. Porque la playa, vuelvo a decir, es arenoso, es pedregoso o es pantanoso. Entonces, ahí tenemos que diferenciar los conceptos. Ya, ahora que están llevando geografía del Perú, vamos a diferenciar. Hay ciertos errores que tenemos y vamos a corregir. Entonces, tenemos ahí la playa Aguadulce y el mar también debe llamarse mar de Aguadulce o mar de Chorrillos o mar del Perú. ¿No? Muy bien, es muy concurrida la playa de Aguadulce. Y tenemos, mire, en la escuela minor de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi. Dentro de esta escuela, mitad museo. El museo del ejército contemporáneo Chavín de Huanta. A ver, ¿quién me explica por qué le pusieron Chavín de Huanta? Acá no vamos a encontrar cerámicas. Les doy un dato, acá vamos a encontrar armas, vamos a encontrar granadas, vamos a encontrar... ¿Por el terrorismo que pasó hace décadas? No, ni, bueno, sí, hace décadas, muy bien, muy bien, Simeón, sí, se debe al terrorismo. A ver, otra opinión, otra opinión. También hay túneles subterráneos. Así es, Ari, así... Y que tuvieron dinamita, algo así, pero... Así es, terrones, ¿quién nos puede decir terrones, Jordi? Te escucho, Jordi. Por una operación antiterrorismo. Antiterrorismo. Muy bien. Sí, contra MRTA. Es una operación antiterrorista. Exacto, el MRTA, que significa movimiento, vamos a escribirlo. En la época del funerismo. Exacto. Así es, así es. Le cuento rápidamente lo que dicen ustedes, ¿verdad? En el año 1996, 14 terroristas tomaron la embajada de Japón, ¿sí? Esta es una réplica. Tomaron la casa del embajador de Japón y estaban celebrando el cumpleaños del emperador Akihito. Más de 500 personas. 14 terroristas lo tomaron y tuvieron de rehén desde el 17 de diciembre hasta el 22 de abril. Pasaron Navidad Año Nuevo. Imagínate pasar Navidad Año Nuevo aproximadamente tres meses dentro de una casa. Y entonces las Fuerzas Armadas le dijeron, ¿cómo hacemos? O aceptamos el pedido o rescatamos a los rehenes. Entonces, ¿qué hicieron? Como dicen ustedes, construyeron túneles. Construyeron túneles y para que los terroristas no se den cuenta, colocaron grandes parlantes. Colocaron grandes parlantes y, bueno, no se daban cuenta que estaban haciendo túneles hasta que llegó el 22 de abril y atacaron la casa. Pero para que puedan atacar, tenía que saber cuántos kilos de pólvora, cuánto de dinamita iban a utilizar. Entonces, construyeron una casa igual a la casa del embajador en Chorríos. Entonces, imagínate que utilizaron, lamentablemente, perros callejeros. Los pusieron en la sala para ver cuánto de dinamita iban a utilizar. Al comienzo pusieron mucha dinamita, tanto así que el techo quedó dañado. Imagínate colocar mucha dinamita y en vez de rescatar a los rehenes, producir la muerte. Entonces, todo eso tenían que pensar las Fuerzas Armadas. Lo hemos visitado con sus compañeros del colegio, también el Museo del Ejército Chavín de Guanta. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos, vamos a borrar y avanzamos, avanzamos con nuestro bus. ¿Alguien quiere tomarse un selfie? ¿Alguien quiere mojar sus pies en la playa, en la playa, en los ríos? Te escucho, Brenda. Adelante, Brenda. ¿Cómo se llama la primera imagen? Ah, la primera imagen es Pantanos de Villa, los Pantanos de Villa. Que, en verdad, es una albúfera. ¿Qué es una albúfera? Es una laguna cerca al mar. Cerca al mar. Tú caminas una escuadra, si sales por la playa Venecia, que pertenece a Villa Salvador, levanta las manos y contigo se levantan más de 10.000 aves, sin exagerar, porque son aves que vienen de otros países. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos, continuamos, vamos a borrar las imágenes y continuamos. Chorrillos, miren, seguimos en Chorrillos. Hay un club regatas, hermoso. Hay un club regata frente al mar, un club privado, miren, acá está, con piscina frente al mar. Imagínate este lugar, ¿no? Pasar el día en las piscinas mirando el mar, ¿no? Es maravilloso y también tiene algunos búngaros que son lugares que te puedes hospedar. Y tenemos, miren, este lugar hermoso que también se puede ver desde las alturas de José Pablo María Terín. Si subes a un cerro, puede ver, miren, el Morro Solar. En el Morro Solar están las antenas de las televisoras y las radios locales de Lima Metropolitana. En la noche es maravillosa lo que han ido por Miraflores, San Isidro, a Narcomar de noche, ven esta cruz que se llama la Cruz del Papa. ¿Y por qué le pusieron a la Cruz del Papa? En ese tiempo el Perú estaba pasando por el terrorismo. El MRTA era un grupo terrorista, pero el otro era más fuerte, Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso subía las torres y le dejaba bombas, destruía las torres, provocaba apagones. Nosotros hemos sufrido algunos problemas sociales y entonces los apagones hacían, pues, que no tuviéramos luz por días. Estas torres destruidas, ¿sí? Fueron utilizadas para hacer la cruz. Cuando vino el Papa de visita, se puso a funcionar esta cruz que ilumina por las noches el mar de Chorrío, Barranco, Miraflores, San Isidro. A lo lejos se puede observar. Y también en el Morro Solar está el Cristo. El Cristo del Pacífico. El Cristo Blanco. Exacto, el Cristo del Pacífico que lo regaló a la García. Imagínate, supuestamente le costó... Así es, 100 mil soles le costó. Y dijo que lo había sacado de su bolsillo. Pero no sabemos cómo entró a su bolsillo. Muy bien. Y tenemos también en el Morro Solar este planetario, el planetario del Morro Solar. Es hermoso este lugar. Los estudiantes cuando van acá, pues, se imaginan que están en el espacio con un proyector de última generación. Bueno, inclusive en el primer piso hay un museo donde están algunos meteoritos. Y también existía acá las piedras. Estados Unidos le regaló al Perú las piedras de la Luna. Imagínate, ¿no? Es hermoso este lugar en el Morro Solar. ¿Alguna pregunta sobre Chorríos? Ya dejamos Chorríos. Tómense la foto por tres segundos. Y dejamos Chorríos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Continuamos nuestro viaje. Continuamos. San Juan de Miraflores. A ver, ¿quién me habla sobre San Juan de Miraflores? Aquellos alumnos que todavía no participan. A ver, a ver, a ver, a ver. Adelante, Guamanile. Guadalero, García. A ver, un ratito, un ratito voy a ubicarme para observar. ¿Quién mandó su apellido? Su apellido, por favor, que no haya participado hasta ahora. A ver, adelante. Apasa. Aucejo. Aucejo. Guau, Aucejo. Adelante, Aucejo. Así es. Sí, lógicamente que sí. Así es, a ver. A ver, vamos entonces. ¿Quién más falta participar? Adelante, adelante. Felipe Collao. Felipe. Felipe. El segundo Felipe. A ver, Felipe, coméntame sobre San Juan de Miraflores. ¿Qué es nuestro distinto? Tú debes conocer. A ver, coméntame cualquiera de las cuatro imágenes. Adelante. El Hospital María Auxiliadora. Muy bien. El Hospital María Auxiliadora. ¿Y cómo se encuentra actualmente, Felipe, el Hospital María Auxiliadora? ¿Cuál es tu opinión sobre el Hospital María Auxiliadora? Debe estar aglomerado. Debe estar aglomerado. ¿Cómo dices, Nick? Ante la pandemia, ¿cómo estará el Hospital María Auxiliadora? Muy aglomerado. O sea, mucha gente debe estar internado en el Hospital María Auxiliadora. Y tenemos el Cristo, y tenemos el Cristo Blanco, que separa Vía María de San Juan de Miraflores, ¿no? El Cristo Blanco. No sé, de repente por ahí uno de sus compañeros vive por este lugar. No sé si a nosotros nos da la espalda o nos da la cara el Cristo Blanco. A ver, quisiera saber una curiosidad. No sé la cara. Y tenemos también... Ah, no sé la cara. Qué bueno. No sé la cara. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, eso es muy bueno saberlo. Y tenemos también San Juan de Miraflores. También tiene su Muro de la Vergüenza. A ver, ¿quién me puede comentar sobre el Muro de la Vergüenza que separa San Juan de Miraflores de Surco? Bueno, antiguamente, los pobladores de San Juan de Miraflores en octubre, cuando se celebra esta fiesta de Halloween, pasaban el cerro y llegaban a las casas. Es un lugar, pues, ocupado por gente de clase alta, ¿no? Y, bueno, y por el temor de la invasión, la Municipalidad de Surco, sus habitantes que viven por acá, le han puesto un muro, ¿no? Por acá están las casas, bueno, que valorizadas en un millón de soles. Y por acá están, pues, la gente que vive en estos lugares producto de la invasión y la necesidad. ¿Quién me puede comentar sobre el Muro de la Vergüenza? ¿Cómo se llama? Sí, Rosales, te escucho. ¿Cómo se llama el lugar? El Muro se llama el Muro de la Vergüenza. Acá está San Juan de Miraflores y acá está Casualinas, las Casualinas, que son casas en los cerros, ¿ah? Pero esas Casas de los Cerros de Surco son casas hermosas, que tienen, inclusive, tienen piscina, tienen cancha para hacer deportes, es bastante amplio. Las Casualinas, el Muro de la Vergüenza. Las Casas en los Cerros. Así es. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre el Muro de la Vergüenza? Que Día María también tiene su muro, ya lo vamos a ver ya. ¿Qué opinas? Tres segundos para que intervengan. Profesor, el Cristo Blanco, ¿cómo se llama así? ¿El Cristo Blanco no más? ¿O Cristo Blanco de Juan San Juan? Así es. El Cristo Blanco, Cabrera, pero podemos decirlo que es, bueno, el que da la bienvenida para ir a San Juan de Miraflores o al revés. Está en la parte superior, en el asentamiento humano que se llama Buenos Aires, del Cristo Blanco. Muy bien, queridos estudiantes, muy buena pregunta, Cabrera. Sigue preguntando, sigue participando. Y tenemos el mercado, el mercado Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Fue llamado así porque este lugar fue invadido en diciembre. Es decir, cuando se celebraba la Navidad, es por eso que le pusieron el nombre Ciudad de Dios. Es un mercado enorme, el más grande, uno de los más grandes del cono sur. Y tenemos, como había dicho su compañera Felipe, el Hospital María Auxiliadora, de poca, de muy baja reputación antes de la pandemia y ahora, y ahora que estamos con la pandemia, ha colapsado tremendamente, ha colapsado. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte? Ninguno. Continuamos. 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 Y tenemos nuestro distrito. A ver, aquellos que todavía no participan, llamamos a Ausejo. Ausejo, ¿me escuchas, Ausejo? Tres segundos nomás porque si no perdemos tiempo llamando, no responde Ausejo. A ver. A ver, Ausejo, a ver, coméntame sobre tu distrito. A mí hay algunas imágenes. Escoge una imagen y coméntame. Vamos, Luis. Te escucho. Adelante, Luis. Te escucho, Luis. El complejo, ¿no? A ver, ¿qué opinas del complejo? ¿Cómo era antes y cómo está ahora? Mejor por... Enfermedades... Así es, está mejor, limpio, ¿no? De lo que estaba abandonado, ¿no? Antes de los panamericanos, muy bien, Luis Alonso, ¿no? Antes de los panamericanos, todo abandonado, las paredes cayéndose, y ahora una infraestructura hermosa, ¿no? Muy bien, muy bien, Luis. Solamente falta, falta utilizar. Nada más, Luis. Muy bien. Y abajo, ¿qué observas, Luis? Mira, mira. Es maréate. ¿Qué observas ahí, Luis? Así es, Luis. Las lomas que en otoño e invierno crece la vegetación. Sí, acá se han encontrado, pues, acá hay una fauna. Una fauna maravillosa de alacranes, lagartijas. Inclusive hay serpientes de un metro aproximadamente. Inclusive se dice que hasta acá llegaba venado, perdices, zorros. Y hay una flor maravillosa de los samancayos. Y miren, acá también tenemos este lugar, Estadio Mamá. El Estadio Mamá era muy famoso por las fiestas costumbristas. Y ahí, lamentablemente, se hacía corrida de toro, ¿no? Se hacía corrida de toro, lamentablemente, ¿no? Pero también, aparte de la corrida de toro, es un lugar donde se hacen eventos folclóricos. Y tenemos también acá una sucursal del Poder Judicial. También se prohibió. Una sucursal, la Corte Superior de Judicial. Te escucho, te escucho. Adelante. Sí, se prohibió los horarios de los que estaban en las orquestas y todo, porque lo hacían hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, de la madrugada. Y los vecinos se quejaron en la municipalidad y ya se hacen hasta una hora exacta nada más. ¿Y qué te parece, Dayana, esa disposición? ¿Te parece correcto, incorrecto? Ah, correcto, porque hay gente mayor en todas las viviendas de la zona, porque yo vivo al frente, entonces es como que no les permiten el sueño y todo eso, y creo que no es justo, ¿no? Entonces, si es hasta un horario limitado, creo que está bien. Muy bien, muy bien, Dayana. Muy buena opinión. Bueno, lógicamente está dañando la tranquilidad de los restos, ¿no? Sí, así es. Entonces, los derechos no comenzan donde terminan del otro, entonces hay que respetar. Bien, Dayana, muy buena participación. Te estoy anotando tu participación activa del día. Igual que Dayana, por favor, participen todos, continuamos, continuamos. Y ahora pasamos al distrito de Villa María del Triunfo, continuo distrito. Por lo tanto, nos vamos a dedicar menos tiempo. Adelante, 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 la clase de ustedes, queridos estudiantes, adelante. Tu participación importa. Radio Capital, tu opinión importa, aunque Radio Capital... Entonces, la imagen de... ¿Cómo se llamaba? La imagen que está en San Juan de Miracol es el Cristo Blanco. El Cristo Blanco. No, 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 la de Villa María del Triunfo. Muy bien, continuo. Que parece... A ver, a ver, a ver. De esta parte me dice, de esta diapositiva, Brenda. No, de la diapositiva anterior. Anterior de Villa María. A ver, vamos a ver. ¿A esta imagen te refieres? Sí, la cuarta imagen, la que está abajito. Ya, lo voy a explicar entonces. Miren, acá tenemos el complejo deportivo debido a los Juegos Panamericanos del año pasado. ¿Sí? Fue muy concurrida. Vinieron deportistas de varios países del mundo. Bueno, del mundo no, sino de América. Me acuerdo dicho, porque es Panamericano. Pan significa todo América. Y tenemos el Hospital Guillermo Cailín de la Fuente. Este nombre es de un médico peruano que hizo estudios muy avanzados de la ciencia médica. Y tenemos acá, miren, el Pesquero. Es un terminal, pues, que brinda, que brinda, digamos, mercadería a los diferentes mercados sobre los pescados y mariscos. Y tenemos, miren, esto parece toda una ciudad, pero no es una ciudad. Este lugar, este lugar es el cementerio más grande de América y el segundo más grande del mundo. Estamos hablando del cementerio Virgen de Lourdes, que está en Nueva Esperanza. Queridos estudiantes, para ingresar al cementerio y ubicar a algún familiar que se encontrase ahí, no lo puedes hacer a pie. Tienes que tomar una moto o un taxi, porque verdaderamente es una ciudad. Y acá vemos, pues, la costumbre que se hace a las personas que fallecen, ¿no? Inclusive le llevan comida, trago, música, comparten con el finado y todo lo demás, ¿no? Estamos hablando del cementerio Nueva Esperanza. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Profesor, el pesquero, si no me equivoco, es uno de los puntos con más contagiados, creo. O sea, hay más contagiados de COVID-19. Sí, sí, tienes toda la razón. Lamentablemente no se están tomando las medidas preventivas y no se está respetando la distancia social ni la necesidad de obtener pescado para la población. No se está ni es un lugar con la ciudad. O sea, todos son focos infecciosos. Si nosotros observamos el mercado modelo de nuestra zona, imagínate, la gente ya perdió el control. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cabrera, yo te felicito que estés con tu mascarilla. Hay que protegernos el doble, ¿sí? Así es que hay que evitar ir a los hospitales porque están llenos. Ni siquiera nos van a recibir. Así que muy buena precisión de tu parte, Dayana, de hacernos recordar que los mercados son lugares infecciosos. Muy bien, continuamos, queridos estudiantes. Y tenemos el Club Sonal Flor de Amancaes. ¿Quién conoce el Club Sonal Flor de Amancaes? ¿Alguno de ustedes conocen? Yo todavía no lo conozco. Muy bien, pero se ve muy atractivo. Continuamos y ahora nos vamos a Villa El Salvador. A ver quién me puede hablar a aquel alumno que todavía no participa. Semorile. A ver, Semorile, te escucho sobre Villa El Salvador. Las imágenes, descríbenos las imágenes. Semorile o cualquier otro participante. A ver. Segura. A ver, te escucho, te escucho. Semorile. A ver. Segura. Te escucho, segura. Esa es la Villa Panamericana. Muy bien, Adriano, la Villa Panamericana. Y ahora esta Villa Panamericana, Adriano, ¿para qué se está utilizando? Para los contagios con COVID. Así es, muy bien, Adriano. ¿Cómo se llama? Qué bueno que estés participando. ¿Cómo se llama? La Villa Panamericana, que está acogiendo a las personas enfermas del COVID-19. ¿Villa Panamericana? También, miren, si es, así es, Villa Panamericana. Y este lugar es el Parque Sonal, el Parque Sonal Huáscar. Mire, tiene una laguna enorme, aquí alquilan pequeños botes, inclusive acá en el medio hay monos. Hay unos monitos que están ahí. Bueno, ¿cómo estarán en estos momentos, no? Y Villa El Salvador también destaca porque tiene una industria de madera, de muebles, tiene un parque industrial, ¿sí? Y también Villa El Salvador llega, llega al mar, imagínate que Villa María, nuestro distrito, llegara al mar. Villa El Salvador llega al mar y tiene su playa llamada Venecia, ¿ah? Playa Venecia, que está cerca de los pantanos de Villa, ¿ah? Imagínate. Muy bien, queridos estudiantes, ¿algún aporte? Sí, a ver, segura, Lucila, ¿algún aporte sobre Villa El Salvador? Algo que te llame la atención de Villa El Salvador. Lucila. Ninguna, continuamos, continuamos. Te escucho. ¿En Villa El Salvador hay? Te escucho, Dayana. Ah, o me equivoco. Sí, sí, Herrera. Te cuento que antes solamente había cachina en el centro de Lima, en la avenida Aviación, llamado La Tacora. Pasaron los años y todos los distritos tienen un lugar donde ven objetos de segunda mano, reciclados, etc. Y Villa El Salvador tiene una cachina enorme. Sí, tiene aproximadamente, es algo de cuatro cuadras y eso, o sea, en varias columnas. Así es, es una de las cachinas más grandes del cono sur, mucho más grande que Villa María de San Juan de Miraflores. Muy bien, Herrera, interesante, interesante tu dato. No lo había colocado acá en mi diapositiva, pero a la próxima lo pondré. Muy bien, Herrera, estás participando. Continuamos, continuamos. Y tenemos acá, y tenemos, a ver, a Ucejo salió, ya lo ha desestado. En Villa El Salvador, entonces, un distrito pujante, pero también, lamentablemente, es uno de los distritos con más contagios. Y también, la inseguridad también cunde en Villa El Salvador. Pachacamá, Pachacamá, a ver, Pachacamá, el nombre de un dios, de un dios inca, de un dios guay. A ver, ¿quién me puede comentar las imágenes? ¿Quién me puede comentar las imágenes? A ver, Segura, Lucila, Samanés. A ver, adelante. 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 Bueno, continuamos, continuamos, continuamos. Y tenemos acá, miren, una formación rocosa, producto del viento, de la lluvia. A ver, Segura, Lucila, te escucho, te escucho, Lucila. Ahora, tienen que participar, que hay los estudiantes, la clase no es del profesor, son de ustedes. Y tenemos acá esta formación rocosa, mira, se llama, su mismo nombre, bueno, su misma forma le da el nombre, ¿no? Se llama, a ver, Segura, ¿cómo se llama esta formación rocosa? Cerro, pan de azúcar. Pan de azúcar, no es a paz acerro. Mira, mira la forma que tiene. ¿Qué apariencia tiene? A ver, apasa. A ver. No sé. Pan de azúcar es un cerro. ¿Por qué, profesor? A ver, escucho, Axel. A ver, Axel, te escucho. Muy bien, muy bien, miren, miren la formación de esta roca. O sea, le decía que tiene la forma de una pareja, ¿sí? Que se están abrazando. Algo así como ellos que están acá abajo. No sé qué era de amante. Pero el nombre se llama, ajá, amante. Es amante, viene de amor, ¿no? Entonces, se llama, se llama la roca del amor. La roca del amor. Miren acá, miren, tenemos también, cuando vayas a Pachacamá, es común ver a personas que vayan a caballo. Estén con su caballo ahí. Y tenemos las lomas de lúcumo. En Pachacamá, sí, es una extensa loma, lleno de verdor, de relajación. Si quieres tener, pues, un aire puro, vaya usted a Pachacamá, a las lomas de lúcumo. Aunque, aunque no es tan necesario, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestras lomas, las lomas del paraíso, las lomas de lomas. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre Pachacamá? Ninguna. Continuamos, continuamos, continuamos. Lurín. Los ricos chicharrones. Y en Lurín también está el resto arqueológico de Pachacamá. Mira, miren, el resto arqueológico de Pachacamá. Acá está, mira. ¿Cómo se llama? Ese se llama resto arqueológico de Pachacamá, pero está en el distrito de Lurín. ¿Sí? Imagínate. ¿Así se llama? Así se llama, resto arqueológico de Pachacamá. Miren, miren, esta construcción tiene la ayahuasca. Recuerda que ayas eran mujeres escogidas para el Inca. Ellas no solamente esperaban que lo cansen con alguno de la nobleza, sino que ellas trabajaban en este lugar haciendo telas finas, telas también, digamos, de poco valor. Y tenemos también, miren, la hacienda mamacona. Acá tiene un coliseo. Y todo este lugar es para que practiquen, digamos, algún deporte con los caballos. El deporte de equitación. Miren, ahí está la hacienda mamacona. La hacienda mamacona. ¿Alguna pregunta sobre Lurín? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos, continuamos. Profesor, profesor. Y miren, está ahí la... Lo escucho. Para entrar a... Adelante. Para entrar a esa ruina... Adelante, Felipe. Para entrar a esa ruina de Lurín, había que pasar por un museo primero. Profe, ¿cómo se... Una preguntita. ¿Cómo se llamaba esa ruina? ¿Cómo se llamaba esas ruinas? La de la imagen... Ahora lo voy a... La anterior. Esa, la imagen... Ya, ahora lo voy a explicar. Miren, lo que decía Brigitte, lo que decía Brigitte, sí, para llegar a este lugar se entra por el museo, Pero en la parte del museo hay una zona elevada. Y de esa zona elevada tú puedes ver la hacienda mamacona. O sea, subes en la parte más elevada de Pachacama, por acá debe estar el cerro. Y de este cerro puedes ver todo el valle de Lurín, incluyendo la hacienda mamacona. Ahora, este resto arqueológico se llama Pachacama, sí, en honor al dios Pachacama, al dios de los temblores, sí. Los españoles llegaron acá, pensaron encontrar un dios lleno de oro y de plata. Lo que encontraron fue el dios hecho de madera, sí. Él era un oráculo, decía lo que iba a pasar en el futuro. Muchos incas iban a consultarle qué es lo que iba a pasar. Supuestamente él también predijo que iban a llegar los españoles. Así es que es interesante, cuando vayas a Pachacama, en la parte más elevada vas a ver esta hacienda mamacona. Y vas a ver el mar y vas a ver las islas. Y vamos a las islas, mira. Hay una isla hermosa, la isla Pachacama. Miren, acá está. Acá está la isla Pachacama, miren. Mira, una isla grande y una isla pequeña. Te escucho, te escucho. También hay para escuelas de manejo en Lurín y también hay para sacar los brevetes y todo eso. Muy bien, interesante aporte. Así es, hacia el lado de la Panamericana Herrera está la escuela de manejo y para sacar lo que tú dices, ¿no? El brevete. Muy bien, Herrera. Profesor, profesor, esa como tipo mar que está ahí, ¿cómo se llama ese lugar? En Playa San Pedro. Te explico. Muy bien, Gabriela. Estoy colocando la nota por tu pregunta. Muy bien. Bueno, miren, esta es la isla Pachacama, conformado por dos, por dos, vamos a decirlo así, por dos cordilleras submarinas. Una grande y otra pequeña. Y tiene su historia. Tiene su historia. Esta historia entra dentro de la mitología, ¿no? Había una mujer muy hermosa llamada Cabillaca. Y Cabillaca, pues, era muy presumida, era muy hermosa. Y los dioses querían estar con ella, querían formar alguna relación con Cabillaca. Y había muchos dioses que la pretendían. Uno de ellos era Kuniraya. Kuniraya, Kuniraya, Miracocha. A la vez que era un pretendiente, quería burlarse de los otros dioses. Así es que se disfrazó de mendigo, ¿sí? Así es que, aún así, presentándose como Dios, Cabillaca no hacía caso a ninguno de ellos. Entonces, Kuniraya, Miracocha, decía, ¿cómo puedo conquistarla a esta mujer? Ahí, qué muy pretenciosa. Entonces, viendo a Cabillaca, que estaba tejiendo debajo de un árbol de lúcumo, Kuniraya, Miracocha, en pájaro, y dejó su germen masculino en una de las lúcumas. Y, a propósito, lo dejó caer. Dicen que Cabillaca, que estaba en ese momento, pues, tejiendo, se dio cuenta de ese lúcumo delicioso y se comió la fruta, ¿sí? Al comerse la fruta, pues, salió embarazada. Y después de un año de tener a su hijo, entonces, ella no sabía cómo había salido embarazada. Así que, después de un año, juntó a los dioses, a los dioses del lugar, los reunió, y le dijo, quiero saber quién es el padre de mi hijo. Los dioses se sintieron, pues, se sintieron, pues, sorprendidos. Y ella nuevamente preguntó, ¿quién es el padre? Y justo vino un olor fétil, mal olor, porque estaba cerca este, este, Kuniraya, Miracocha, que era un mendigo, que inclusive la gente le decía, piofoso, ¿qué haces acá? Maloliente. Y entonces, dice, ¿qué haces de acá? Bueno, sigo preguntando, ¿quién es el padre de mi hijo? Y nadie respondía. Entonces, Cabillaca dice, muy bien, no me quieren decir, voy a dejar a mi hijo, que gatee, y por instinto paternal lo va a encontrar. Así es que lo dejan ateando, y el bebé se acerca al mendigo. Y entonces, Cabillaca dice, ¿cómo es posible que mi esposo sea un mendigo, un piofoso, un harapiento? Así es que agarra a su hijo y echa a correr con dirección al mar. Entonces, Kuniraya, Miracocha, dice, un momento, yo soy un dios. Así que se saca los harapos, está con su vestido de oro, pero la chica ya comenzó a correr. Y por ahí se encuentran con algunas aves, entre ellos el puma. Y le dice, ¿ha visto a una mujer? Sí lo he visto, está cerca. Muchas gracias, señor puma. Usted será el rey de nuestra Amazonía. Y por ahí se encuentra un cóndor. Y el cóndor le dice, ¿sabe qué? La chica ya no la va a encontrar, está por la fuera. Oiga, usted no se meta y lo maldice al cóndor por ahí. Se encuentra un loro también que le da malas noticias y también lo maldice. Cuando Cabillaca ya está en el mar, nunca llega a voltear. Así es que se ahoga y se convierte en piedra. ¿Sí? Y es ahí la piedra grande o la isla grande significa la mamá y el pequeño su hijo. Esa es la historia mitológica de Pachacama, ¿no? Es una mitología de Pachacama que cada vez que vayas al museo de Pachacama, te van a subir a la parte alta del cerro y ahí te lo van a contar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Dime. Es el mito de Pachacama. El mito de Pachacama. No, la isla. La isla se llama Pachacama. También le llaman la isla ballena porque tiene la forma, miren, miren, la forma de una parte posterior está la cola. También le llaman la isla ballena. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos, continuamos. Si no hubiera ninguna pregunta, ya estamos cerca. Punta hermosa. ¿Quién no ha ido a Punta hermosa? Es una punta, ¿sí? Tenemos varias puntas en Lima. Punta del Callao. Tenemos la punta hermosa, punta negra, ¿sí? Ahí está, mira, punta hermosa. A ver, ¿te escucho? ¿Alguna participación? ¿Algún aporte? ¿Alguna opinión? ¿Te escucho? Punta Sal también o no. Sí, pero Punta Sal también, claro, Punta Sal también es hermoso. Pero está en la costa norte, ¿no? De una temperatura más elevada, de un mar caliente, tiene una arena color blanco, ¿no? Es hermoso ese lugar, Punta Sal, ¿no? En Tumbes. Muy bien. Y acá tenemos Punta Negra, miren. El malecón. El malecón. Acá está la playa, muy concurrida. Sí, muy concurrida. Sí, y acá hay una pequeña isla también, una pequeña isla que la persona sube. Cuidado. Y este mar es muy visitado por los tablistas. Acá vas a encontrar estos deportistas muy famosos que tiene el Perú. Entre ellos Sofía Mulano, ¿no? Ahí están. O sea, cuando visitan la playa siempre vas a encontrar ahí deportistas famosos. Porque tienen muy buenas olas. Punta hermosa. Muy bien, queridos estudiantes. Continuamos, continuamos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos, continuamos. Si tenemos Punta Negra. Punta hermosa es más restringido. No te dejan pasar alimentos. Pero se dice que en Punta Negra sí. Así es que hay, digamos, mayor posibilidad de llevar alimentos. Pero siempre recuerden que cuando lleven alimentos, bueno, todos los residuos tienen que traerlos y llevarlo a casa. Muy bien, queridos estudiantes. Ahí tenemos Punta Negra. Punta Negra. ¿Algún aporte? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? ¿Quién quiere mojarse los pies en Punta Negra? Hermoso el lugar. Un día de relajo con la familia. ¿Cuánto es? Sería bueno que dejaran así en Punta Hermosa con total libertad. Pero es que la gente después deja sus desperdicios y contamina mucho. Entonces es un poco riesgoso. O sea, tiene sus contras el permitir que lleven comida. Exacto, Herrera. Muy buena opinión. Estoy de acuerdo contigo, Herrera. Estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente nos falta esa cultura del cuidado del ambiente. Imagínate los residuos de botella, de plástico, llegan al mar y los animales se confunden con alimento. Y muchos de ellos mueren ahogados. Se ha encontrado especies dentro de su garganta con restos de plástico, restos de botella. O sea, es alarmante eso, Herrera. Interesante tu opinión. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos, continuamos. Hay que anotarte, Herrera. Aquí está. Muy bien, Herrera. Ya está. Ya me falta espacio para anotar tu participación. El día de hoy está muy alto. Así que debe ser siempre. Continuamos. Y ahora dejamos Punta Negra. Dejamos Punta Negra. A ver, vamos a ver qué nos espera. San Bartolo. San Bartolo. Ah, hermoso la playa. Mira los cerros que están ahí. Ahora, cuando hay cerros cercanos deben tener cuidado cuando ingresen al mar. Porque hay un animalito que tiene espinas. ¿Cómo se llama ese animalito que tiene espinas? Que hinca los pies. Te puede producir inclusive heridas. El rito de mar. Exacto. A ver. Muy bien, señor. Ahí está, señor. Herrera. Muy bien. Tomaya. A ver, te escucho, Tomaya. Está Tomaya. A ver, Herrera. Muy bien. Simeón. Y ahí está. A mí, Simeón. Espacio. Vea. Muy bien, querida. Yo también. Muy bien. Y salerizo del mar. Hay que tener cuidado. A cierros, por favor, Rosales. Tu opinión no importa. Radio Capital. Oiga, muy bien. Continuamos. Y Lucila, ¿alguna participación? ¿Algún aporte? Lucila, por favor. Adelante, ¿alguna opinión de las playas, del mar? Miren. Muy bien. Entonces, les decía que tienen que tener mucho cuidado cuando vayan al mar. Cuando inmigren al mar y hay pequeñas rocas. Profesor, profesor. Porque ahí está. Te escucho, te escucho. Ese, ese. Cabrera. O sea, he ido a esa playa y es tranquilo esa playa. Solo que, no, o sea, no tiene mucha turbulencia. Solo se eleva un poco. Así es, Cabrera. ¿Sabes por qué? Porque miren cómo sobresale. Acá voy a señalarlo. Miren cómo sobresale estas, vamos a decirlo, esta formación de cerros hacia el mar. Miren, al sobresalir esta formación rocosa, hace que no entren las olas con fuerza y se formen pequeñas lagunas. Entonces, inclusive, esta laguna llega a un metro y puedes caminar como si fuera, pues, una piscina. Es hermoso San Bartolo. ¿Sí? Muy bien. Muy buen aporte. Muy buen aporte, José Carlos. Continuamos, continuamos, continuamos. Profesor. Y ahora, algún aporte más. Adelante, Juan. Es un lugar muy tranquilo en realidad. Hay mucha seguridad. Hay veces, no sé cuánto voy. Ah, sí, ¿no? ¿Y por qué dices que hay mucha seguridad? Pues, mis padres trabajan por ahí y, pues, como la comisaría es una gran, pues, hay muchas patrulleras que patrullan por ahí. La seguridad está ahí, la municipalidad, todo eso. Muy bien, muy bien. Interesante saber que hay seguridad. Interesante saberlo. Es bueno visitar, entonces, San Bartolo. Su compañera, Jennifer, lo recomienda. Así es que debe estar dentro de nuestra agenda después de esta pandemia a visitar San Bartolo. San Bartolo. Eso sí, tenga mucho cuidado solamente con estos animalitos con espinas, los erizos de mar. Continuamos, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora, muchas gracias, Guamanine. Continuamos y ahora vamos a Santa María del Mar. Es un distrito pequeño frente al mar, ¿sí? Donde han hecho clubes privados. Así que, lamentablemente, acá en el Perú, tener acceso a la playa, tener acceso a la playa, al mar, es también cuestión económica. Cuestión económica. Y hay clubes privados que tú no puedes ingresar. La constitución política dice que la playa es pública. Sin embargo, hay algunas personas que se adueñan de la playa y del mar. A veces llegas a una playa y no puedes utilizar la playa cómodamente porque, de alguna manera, hay una, digamos, una discriminación a las personas foráneas y, bueno, tratan de desalojarnos, ¿no? Bueno, este es el distrito de Santa María del Mar, un distrito hermoso, un distrito playero, lo están observando ustedes. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna opinión? Continuamos. Y miren, Pucuzana, nuestro último distrito atractivo turístico, tiene de sobra. Miren, acá es un distrito pesquero. Miren, miren, la casa, la casa barco. Miren, una formación rocosa, construyeron una casa en forma de barco. Miren, y acá tenemos el túnel del diablo. El túnel del diablo. Cuando pasa el agua, miren lo que sucede, ¿no? El túnel del diablo. Y en Pucuzana también tenemos el perfil de Dios. Así lo llaman, miren, el perfil de Dios. ¿Sí? El perfil de Dios. ¿Ah? Pucuzana. Pucuzana. Y tenemos, y tenemos, a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Y lo último de Pucuzana. Tenemos una imagen más de Pucuzana. Acá está Pucuzana, miren. Tenemos también la casa barco. Esta es la casa buque. También tenemos la casa buque, miren. ¿Esa casa barco es peligrosa? ¿O está seguro? Está sobre, sí, José Carlos, está sobre una formación rocosa, mira. Está sobre una formación rocosa. Pero las olas, ¿ahí es tranquilo? Es tranquilo, o sea, los mares. Sí, es tranquilo, es tranquilo, es tranquilo, a menos que haya un tsunami. Es igual como en Miraflores, está el restaurante, ¿cómo se llama este restaurante que está entrando el mar? A ver, ¿cómo se llama? La Rosa. La Rosa Náutica. La Rosa Náutica, creo. Exacto. La Rosa Náutica, pues que está en el medio del mar. Imagínate Cabrera, de acá a 10 años, ahí a ir al restaurante de la Rosa Náutica. Es hermoso de noche, iluminado, y es uno de los más caros también. Es uno de los más caros, ¿no? La Rosa Náutica. Y acá también Cabrera es un restaurante, mira. Un restaurante en el medio del mar, en una noche iluminada, imagínate. Y tenemos esta construcción también, ¿no? Interesante. Los lugares de Lima Metropolitana, cada uno tiene su atractivo turístico. Deberíamos darnos un tiempo después de la pandemia para conocerlos. Muy bien, queridos estudiantes. Muy bien, vamos a borrar las anotaciones. Y acá estamos. A ver, a ver, el día de hoy participó Alcántara. ¿Está Alcántara? ¿Alcántara, me escuchas? Aquí está. Alcántara. Aquí está, pero no hay manera de comunicarnos porque no hay cuadro de diálogo del chat. Ya lo han eliminado para que todos ustedes puedan intervenir con su micrófono. Ya estamos varias semanas, así que tienen que, tienen que obtener su micrófono, ¿no? Muy bien, continuamos. Y tenemos a Chávez Cárdenas. No ha entrado Chávez Cárdenas. Está ausente. Condori, 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 Condori. Tampoco está. Cruz, Cruz, Cruz. Si está, ¿me escuchas, Cruz? Tienes que tener tu nota. ¿Me escuchas? Cruz, Yarivé. Tres segundos. Uno, dos, tres. No está presente. No escucha, no participa. Flores, Flores no ha entrado. Gallegos. Gallegos tampoco está. García. A ver, García, ¿me escuchas, García? García. García. García a la una. García a las dos. García a las tres. García al infinito. Se ha activado, profesor. Activo ese micrófono, pero no habla. No habla, pues. Ya, bueno. ¿Puedo hacer más? Pero si está. A ver, García, García, ¿me escuchas? Ya volvió. Ya volvió. Creo que ha estado en otro distrito. Se quedó en un distrito. A ver, García, a ver. Coméntame sobre un distrito. Coméntame sobre un distrito, García Schneider. Coméntame sobre un distrito, García. García. Profe. ¿Qué te estoy escuchando? Adelante, sí te estoy escuchando. Adelante. Coméntame sobre un distrito, García. Oye, ¿qué te estoy escuchando? Este, ¿qué me he preguntado? Coméntame sobre un distrito. No te escucho. No te oigo. A ver. Profe, creo que estoy de esta mano. Sí, parece que sí. Lescano, Lescano. A ver, Lescano. Te escucho, Lescano. Lescano. Lescano, coméntame sobre un distrito, Lescano. Lescano. Y van a la una. Y van a las dos. Y van a las tres. ¿Qué pasa? Tendré que ponerle una rayita a su serapio. Loronia. Está Loronia. Sí está Loronia. A ver, Loronia. Coméntame sobre un distrito. Loronia, coméntame sobre un distrito. Le pone un dedo arriba. Pero no hay retorno. Ramírez. Ramírez, coméntame sobre un distrito, Ramírez. Ramírez a la una. Ramírez a las dos. Ramírez a las tres. No hay. No se escucha. Samanés. Samanés. Sí, soy profe. A ver, coméntame sobre un distrito. Sobre Barranco. ¿Qué te ha llamado la atención de Barranco? Cuéntame, Gonzalo, por favor. El Museo Pedro de Osma, el Museo de la Electricidad. ¿Y por qué te ha llamado la atención el Museo Pedro de Osma y el de la Electricidad? Porque en el Museo de la Electricidad se puede encontrar aparatos muy antiguos. Así es, muy bien, Adriano, muy bien. Y recuerda que también había ahí, Adriano, un tranvía. Antes no habían buses, habían tranvías. Hasta ahora siguen los rieles en Barranco. O sea que Barranco es un distrito histórico, romántico, bohemio y también de diversión. De diversión, hay buenas discotecas. Pero ustedes irán de acá todavía 30 años. ¿Algo más, Gonzalo? También está el Puente de los Suspiros y la Bajada de los Baños. ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso la Bajada de los Baños y el Puente de los Suspiros! ¡Muy bien! Ya, Samanés, ya te anoté tu participación. ¡Tomaya, Tomaya! ¡Ah, disculpa! ¡Segura, segura! A ver, segura. Segura, coméntame sobre un distrito, Lucila. Se te extraña tu voz, Lucila. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál distrito prefiere visitar? A ver. Miraflores. ¿Por qué Miraflores, Lucila? Me gusta ese lugar porque hay playas y es tranquilo. Sí, muy bien, muy bien. Es interesante caminar por su malecón en medio del verdor, los edificios, ¿no, Lucila? Sí, profesor. Ahí está también el Arcomar. ¿Has asistido al Arcomar, segura? ¿Has ido al Arcomar? Sí. Cuéntame, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro del Arcomar? ¿Qué servicio prestan? Dentro del Arcomar hay juegos, también venden comida, venden ropa. ¿Hay cine? Creo que no. Ah, interesante, muy bien, muy bien. La ropa, la comida, pasar un día de cumpleaños de alguna amiguita, después de la pandemia, sería muy hermoso. Muy bien, Lucila, participa siempre, segura, tú eres una alumna participativa, no te olvides. Muy bien, continuamos. Y Tomaya, Andrea, Andrea, a ver cuál es tu distrito preferido, Andrea. Cuéntanos. No sé, por favor, me gustan todos. Ya, pero dime una, porque ya está bien que estamos en el bus, no estás pagando pasaje, pero quédate con una. ¿Cineguilla? ¿Por qué Cineguilla, Andrea? ¿Por qué Cineguilla? Porque ahí pueden reunirse con la familia o amigos para montar a caballo o... ¿Cómo se llama? ¿Cuatrimoto? Muy bien, ¿no? Y alejarnos del bullicio, de la ciudad, de los carros y el humo, y pasar momentos tranquilos en medio del paisaje, del verdor y de la montaña. Muy bien, Tomaya, muy interesante, muy buena elección, Tomaya. Apasa, Apasa Cerro, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, ¿con qué distrito te quedas, Axel? Profe, me quería comentar sobre Pucuzana. Adelante, adelante, Pucuzana. Nada, que yo he estado por ahí y me he paseado por un bote, y ahí teníamos personas de cosas, y veías animales como los lobos marinos, y si quieres te quedabas a la playa porque es muy tranquila. Interesante, Apasa, muy bien, te agradezco por compartir tus experiencias. Interesante, qué envidia, ¿no? Un botecito, viajar, eso también se da en Chorrillo, se da en el Callao también, puedes viajar también con un bote interesante, Axel. Te felicito, Axel, a ver algún alumno que todavía no participa, ya la última oportunidad, a ver, tres segundos, uno, dos, tres. Muy bien, queridos estudiantes, ¿será posible que ya desarrollen el cuestionario ustedes solos? Ya lo han desarrollado algunos, sí, ya está. Ya, ya, entonces, desarrolle. Sí, profesor, ahí viene, Miguel. Muy bien, muchas gracias, entonces, cuídense mucho. Cuídense a todos, que van a salir, que van a salir, que van a salir, pero ustedes con su doble mascarilla, ¿ya? Chao, profesor. Muy bien, muy bien.